Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy el Zolok y como saben esto es todo sobre el Playstation 5 y Sony ha lanzado un nuevo video sobre los próximos lanzamientos tanto exclusivos como los no exclusivos y es lo que le quiero hablar a ustedes hoy, así que vamos a darle Playstation 5, ojalá fuera tan fácil comprarte Bueno miren, los próximos juegos que van a estar, aparte del de Spider-Man que como ya saben es el que estuvo en el lanzamiento de la consola también Horizon, que es un juego, pues un juego de fantasía, género de fantasía para todos aquellos que les gustan los dragones Gran Turismo, el juego que desde el Playstation 1 ha salido y se ha ido mejorando con el paso de los años Deathloop, es un juego que va a venir próximamente exclusivo a la consola del Playstation 5 Project, no se como se pronuncia esto, Artia es un juego de aventura y el Demon's Souls, que es un juego que da mucho de hablar uno de los mejores que ahorita puedes jugar que nada más hay como 6 juegos disponibles Ghostwire, que se juega como en una ciudad futurística y Ranchet & Clank, que es un juego también que desde el Playstation 2 viene sacando su serie de juegos Godfall, que también está en el lanzamiento de la consola Suckboy, para los más pequeños que más tenemos en el video, este también está disponible ahora mismo Destruction All-Stars, que es, diría que es tipo para jugar con los amigos un juego de basquetbol también muy conocido, uno de los mejores diría yo y el famoso Call of Duty Cold War, que hay muchos Call of Duty que ya ni siquiera puedo contarlos y ese es el que quiero jugar, el Resident Evil Village es el juego que voy a comprar en cuanto salga este es el mejor de la lista que aquí se muestra todos estos juegos son exclusivos para el Play y otros que no son exclusivos pero pues ya este, ya veremos que juegos están buenos como pudieron ver, estos son algunos de los juegos exclusivos para el Playstation 5 algunos son también para la computadora, para la PC y quizás algunos los veamos en otras plataformas pero eso es lo que Sony nos ha dicho también está el FIFA 2001 que viene próximamente el Hitman 3 está bien próximamente para el Playstation 5 el próximo año, no sé por qué no salió en este video pero lo estaremos revisando conforme pase el tiempo no sé que Sony que está pensando sacar o no, no sacar publicidad para esos juegos pero bueno, eso ha sido todo por hoy este año son el Zolok ya saben, darle me gusta, suscribirse y estaremos viendo, actualizándonos para saber dónde podemos comprar el Play 5 ya sea donde quiera que estés en este planeta Tierra sale, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!